Buenas noches, ¿cómo están Mariana? Buenas noches, buenas noches. Un gusto nuevamente a través de la pantalla de UNITV comenzamos periodistas y en este caso vamos a abordar el tema que tiene que ver con las ingenierías, con la propuesta de nuestra Universidad Tecnológica, Facultad Regional Villa María, pero también acerca de los debates que se dan en función a infancias y juventudes. Exactamente, ya que hablamos del territorio, Villa María fue sed durante los dos últimos días de la semana pasada, el que fue el primer encuentro latinoamericano de niñeces, juventudes y territorios, se realizó en la Universidad Nacional de Villa María y Lucila Raimondetti nos dio detalles sobre lo que pasó allí. Los días 20 y 21 de octubre en la Universidad Nacional de Villa María se llevó adelante el primer encuentro latinoamericano de infancias, juventudes y territorio, diálogos entre investigaciones situadas y experiencias de participación. Fue un espacio interdisciplinario de diálogos, intercambios, formación y discusión sobre las infancias y juventudes de Argentina y de Latinoamérica. En este primer encuentro fue un horizonte primordial reponer la presencialidad después de la pandemia para problematizar las experiencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en relación a sus problemáticas actuales y aquellas de larga duración. El encuentro fortaleció vínculos y redes entre diferentes actores, perspectivas y escenarios para repensar juntos agendas de investigación y de intervención en relación a las vivencias, demanda y derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde diversas epistemologías, teorías y metodologías. Nos interesa destacar también que encontrarnos en nuestra querida universidad representó una apuesta política a favor de federalizar la producción del conocimiento para visibilizar otras geografías y fortalecer los lazos entre diferentes actores. Entre algunos de los distintos ejes que se presentaron en las diferentes mesas de trabajos se posibilitó complejizar las intersecciones entre de memorias y narrativas, género y edad, educación, desigualdades, protagonismo infantil y juvenil, entre otros tópicos. Les adelantamos y está en nuestros estudios Gaspar Sena. ¿Cómo te va, ingeniero decano de la Facultad Regional Villa María? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer acompañar. Hola, Gaspar. Igualmente. Y en este sentido, siempre pretendemos reflexionar acerca de cuáles son esas características propias de la Facultad Regional Villa María, ancladas en este territorio regional. Bueno, la verdad que a nosotros nos gusta pensar a la universidad con una vinculación permanente con los distintos sectores, no solamente el sector socioproductivo, sino también los sectores sociales. En nuestro caso, vinculado permanentemente con lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con la transferencia de conocimiento, en este poquito tiempo que yo formo parte de un equipo de gestión que ya hace bastante tiempo que viene trabajando y que viene conduciendo los destinos de la Facultad. En este poquito tiempo, bueno, me ha tocado salir a distintos lugares. Hemos conformado el polo científico-tecnológico en Marcos Juárez. La verdad que con una muy buena predisposición, sobre todo de los sectores productivos y los sectores de gobierno, que son los que por ahí entendemos que en la mesa, en conjunto con las universidades, le aportan a las sociedades esas herramientas que hacen falta para que las sociedades se puedan desarrollar. En ese mismo sentido, también hemos hecho una visita a Montemais, a empresas que están requiriendo de parte de la Universidad Tecnológica, no solo lo que tiene que ver con las formaciones más tradicionales, que son las formaciones de ingeniería que sé que podemos abordar, sino también por ahí de las carreras cortas o de algunos cursos de oficio, con un común denominador que por ahí parece una paradoja, pero en las empresas faltan soldadores, en las empresas faltan por ahí gente que se dedique a distintos oficios que hoy, desde el punto de vista de la capacidad que tenemos desde el punto de vista de la formación, deberían estar supercubiertos. También después vamos a ir al tema que decías recién de los oficios que están faltando, pero ustedes son casi sinónimo de ingeniería. Yo pienso en ingeniería y la verdad que automáticamente uno piensa en la UTN de cualquier lugar del país, con demandas que lejos de decrecer con el paso del tiempo, por el contrario, se mantienen con absoluta vigencia. ¿Qué explicación encuentran para esto aparte? Sí, claro, la verdad que es un fenómeno que no deja de sorprendernos y nosotros hoy estamos ante una matrícula en crecimiento, una matrícula que la verdad que nos orgullece y que nos presenta hacia adelante el desafío de mantener a esos estudiantes en el aula, la exerción en el caso de la ingeniería también es un problema que abordamos de manera constante. Y nosotros entendemos que luego de la pandemia todas las carreras de base tecnológica son una salida para la sociedad o para aquellos hombres y mujeres que quieran estudiar carreras de ese estilo, como te decía, con una presencia fuerte que tenemos que tener hoy en nuestras aulas, porque, como te decía, la exerción, sobre todo en los primeros años de la carrera, son importantes y en ese sentido tenemos que nosotros empezar a trabajar en conjunto con el sistema medio, con el nivel medio, con una herramienta de ir tendiendo puentes para que el gap, no te lo decimos el gap como para hacer la llegada de los estudiantes o el aterrizaje de los estudiantes por ahí a la ingeniería no sea tan duro. ¿Por qué pensan, porque digo, la exerción no es privativa de las ingenierías, digamos, estando en todo el sistema universitario? Específicamente, ¿ustedes por qué consideran que sea, en el caso de la ingeniería, esta exerción? Bueno, nosotros hoy, lo que estamos viendo, fundamentalmente tiene que ver con hábitos de estudio, que estamos haciendo mucho hincapié en nuestro cursillo de ingreso, estamos permanentemente tratándonos de reinventar, somos bastante críticos, puertas adentro. Está bueno. Sí, 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 claro. Para mí una herramienta fundamental es poder progresar, primero darse cuenta que uno tiene algo para mejorar y luego proponer soluciones. Y en ese sentido estamos constantemente revisando nuestros materiales, revisando nuestro cursillo de ingreso, como te decía, sobre todo con estudiantes que hoy nos pasa, yo siempre digo lo mismo, yo voy cumpliendo años y el estudiante que se sienta al frente mío siempre tiene 20. Entonces hoy somos, hoy estamos ante una discusión de nuestros contratos pedagógicos desde el punto de vista de cómo enseñamos y de cómo aprenden los estudiantes, que la verdad que nos está en algún punto fuerte, muy fuerte. Pero bueno, que es un debate que estamos dando, hoy estamos presentando, todas las ingenierías en UTN fueron a una actualización de sus diseños curriculares, y hoy los diseños curriculares están basados en competencias. Básicamente esto no requiere solamente que el profesor enseñe de otra manera, sino que también implica que el estudiante tome otro rol protagonista, otro rol protagonista, porque en definitiva nosotros venimos acostumbrados a que cuando me enseñaban a mí, uno parece que no pasó el tiempo, pero hace ya 20 años, un poquito más, uno estaba acostumbrado a las clases magistrales, donde el docente llegaba y uno como estudiante se podía quedar 4 o 5 horas. Hoy es como una transferencia, hoy hay una co-construcción. Claro, hoy hay una participación distinta de los estudiantes, con distintas estrategias, con clase invertida, por ejemplo, como para nombrarte alguna, donde el estudiante empieza a tener un rol más protagonista y empieza a ser parte de la clase. Y como profes tenemos que certificar saberes, que bueno, desde el punto de vista de la ingeniería, requiere de mucha actividad práctica. Que esa es la base, digamos, de cómo surge la idea de lo que fue la Universidad Obrera y luego la UTN, digamos, esa alta dosis de carga teórica, pero también, digamos, la fuerte práctica. Y en relación a eso también hay un dato que dentro de las 10 carreras, con mayor salida laboral y con mejor incluso salida salarial, 6 son ingenierías en Argentina, ¿no? Claro, claro. O sea que hay un... Sí, la verdad que para adelante plantea un escenario súper motivador, me parece que por ahí yo siempre digo que obviamente que uno pretende que vengan a estudiar a la UTN y los invita a que vengan a estudiar a la UTN, pero yo digo, y un poco lo que uno termina de transmitir también a su familia, a sus hijos, a su entorno, es que estudien algo, independientemente de lo que sea. Porque se dice que estudiar ingeniería es difícil, Gaspar. Digo, ¿está esa construcción sociológica, digamos, cultural? Sí, estudiar ingeniería es, desde mi punto de vista, a ver, si yo voy a hacer autorreferencia, que por ahí no está bien, pero yo no fue algo que me costó y no me considero un ingeniero súper brillante. Simplemente me parece que lo que tenía era esa vocación de yo desde mi tercer año secundario saber qué es lo que me gustaba. Entonces, por ahí, sí, son carreras que no son fáciles, que son carreras que hay que dedicarles mucho tiempo, tiene que ver con la estructuración del pensamiento. Sí, claro, más planificado. Claro, y uno por ahí, uno lo ve hoy más de grande y por ahí no se toca vincularse con otras carreras que son mucho más desestructuradas, mucho, y ya hay cosas que por ahí no las termino de entender. Pero bueno, creo que tiene que ver con la formación y una de esa estructuración que nos hacen en los primeros años son las materias básicas, sobre todo los análisis matemáticos, las físicas, las químicas, que son los que permiten tener una... El tronco, digamos. Sí, tal cual, y por ahí es donde más se observa la deserción. Claro, ahí es un desgranamiento de la matriz. Sí, pero desde mi punto de vista entiendo que es difícil, pero a mí me hubiese sido difícil estudiar, no sé, arquitectura. Claro, se supone que hay gente preparada para distintos aspectos disciplinarios. Con relación a esto que vos decías, bueno, lo que se mantiene. ¿Y qué nuevas demandas hay? ¿Qué nuevas carreras o carreras de trayectos más cortos o titulaciones intermedias? ¿Qué es lo que se está viendo en ese sentido? Bueno, hay una preferencia por parte de la gente a ir por las carreras más cortas. Me parece que hacen falta. Lo que sí hay, a mí me gusta setear expectativas. Porque por ahí muchas veces cuando uno, sobre todo, se comparte reuniones con el sector productivo y decir, bueno, si yo formo un técnico en lo que fuese, no es lo mismo que tener un ingeniero en eso. Por ahí el lugar donde se va a insertar en la industria es distinto. Y hacen falta, hacen falta mandos medios, hacen falta mandos más de gestión, más que se dediquen a la dirección o a la construcción. Y bueno, en ese sentido creo que todas las ofertas hacen falta. Nosotros hoy estamos explorando, ya vamos, bueno, empezó ahora en este segundo semestre nuestra tecnicatura superior en programación como una oferta corta, con muy amplia salida laboral, por suerte con muy poquita exerción. Estamos cercanos a los 180 estudiantes que son los que arrancaron y hoy los que hoy se están manteniendo en la cursada. Y estamos preparando para nuestro próximo año la licenciatura en logística como complemento de la oferta que hoy tenemos curricular de la tecnicatura en logística. Vos recién mencionabas los oficios. Es decir, no hay oficios que yo, los hablaba en la época de mi papá, torneros, soldadores. ¿Ustedes están pudiendo dar respuesta a esa demanda? ¿Hay una demanda específica y ustedes están pudiendo dar respuesta? Nosotros sí. La verdad que en eso nuestra escuela de oficio está súper consolidada desde hace muchísimos años ya, con una oferta creciente. Sobre todo, esa es una herramienta que las universidades tenemos como de acción rápida, por ahí en alguna, sobre todo en la oferta de grado, en la oferta de carreras, por ahí no respondemos tan rápido. Pero en lo que tiene que ver con ofertas de oficio, ahí rápido nos ponemos de acuerdo y rápidamente podemos salir con una oferta. Esto que vos mencionabas de, bueno, matriceros, soldadores, electricidad domiciliaria, aire acondicionado. Estas ofertas que hoy estamos cubriendo desde la facultad y que la verdad que tienen alta demanda. Por ahí uno dice, bueno, listo, ya llegamos, ya formamos una cierta cantidad de gente que decimos, ya está cubierto y siempre aparece. Es porque la demanda viene, no solo de Villa María, supongo, además. Sí, bueno, viene de Villa María y de la zona. Bueno, nosotros tenemos, por ahí uno es acostumbrado a hablar de Villa María, pero con Villa María, Villa Nueva también, la verdad que tiene muchísima gente que participa no solamente en el oficio, sino que además también en las carreras y, bueno, igualmente de la región. Nosotros a nivel estudiante, debemos tener un 60% de estudiantes de la región y un 40% que son de Villa María. Y con relación a esos estudiantes, ¿cuántas son mujeres? Porque también hay allí una, bueno, una imagen, ¿no?, de que la ingeniería, creo que a nivel nacional solo el 17% de mujeres son las que, bueno, deciden estudiar ingeniería. Sí, es una realidad que son los números nacionales, se terminan replicando también en los números locales y que lo estamos trabajando. Por ahí nosotros tenemos una estructura que sale a hacer difusión de las carreras con un esquema donde estudiar ingeniería no necesariamente es de varones, sino que puede estudiar cualquier persona que, en definitiva, le guste la vocación y que le guste la salida laboral que tiene esa carrera. Y es algo que estamos trabajando. Bueno, yo al principio te contaba, y es una realidad, yo cuando empecé a estudiar éramos 50% varón y 50% mujeres, eso hoy no se refleja. Hoy estamos cercanos al 20%, cercanos al 21, 22%, y es algo que lo vamos trabajando más que nada desde el punto de vista de la difusión que hacemos de la oferta educativa como para que más mujeres se animen a estudiar carrera. Capar, ¿y qué crees que opera en el imaginario en la elección de la carrera, más allá de las vocaciones? ¿Con la salida laboral? ¿El usado o la salida laboral? ¿El mundo de hombres, entre comillas, que me podré encontrar después? Uy, qué difícil. La verdad que sí, creo que un poco de las dos. A ver, no, a ver, voy pensando en voz alta. A mí me parece que más que nada la salida laboral, porque desde el punto de vista del cursado me parece que tanto hombres como mujeres están aptos para poder cursar cualquier carrera. No, pero no hablo de la complejidad del cursado, porque obviamente en eso... Sino el estar en una universidad que también aparece como más de hombres que de mujeres. Sí, bueno, puede que sea eso y puede que sea también en algunas carreras, no en todas, porque por ejemplo el sistema es una carrera que en el mundo laboral tiene muchas mujeres, hay muchísimas experiencias muy lindas respecto a eso, incluso la provincia trabajando fuerte con un programa que se llama MET, Mujeres en Tecnología, que un poco busca fomentar esto. Química también es otra carrera que también es muy elegida, o que en realidad uno cuando trabaja en la industria ve mujeres, por ahí a lo mejor otras carreras, pero por el nombre digo, no porque no puedan ser, no puedan cursar mujeres, la mecánica por ejemplo, la electrónica, son para ahí carreras que no eligen, la licenciatura de administración rural es una carrera que eligen mujeres también bastante, así que sí, la verdad que no se abrió bien. También están trabajando en eso. Y ahí lo vinculás también con esto que decías acerca del vínculo con el secundario, digamos que es donde precisamente los jóvenes deciden sus carreras y tienen allí la posibilidad también de reconocer esto. Este valor que tiene la UTN a nivel nacional, con sus más de 30 sedes, con esto de que está realmente pensada desde el punto de vista federal, ¿cuál sería el plus para Villa María? ¿Qué le aporta Villa María, la facultad regional Villa María? Bueno, hoy tenemos una apertura muy interesante de nuestro rector, que hoy está considerando el territorio de cada una de las facultades regionales y hoy yo me siento con la tranquilidad con cualquier sector, sea gobierno, sea cualquier industria, cualquier privado, y me estoy sentando en representación de las 30 facultades regionales. Con la tranquilidad de que si eventualmente desde Villa María no pudiésemos cumplir con alguna de las demandas que el sector está necesitando, nos podemos dar vuelta y detrás de nuestro rectorado y haciendo un poco uso, si se quiere, del conocimiento por ahí de la vivencia que tienen las otras 30 facultades regionales, podemos dar a cumplir esa demanda. Me parece que eso es una de las cosas que hoy se está viendo en la UTN en general, donde cada una tiene su territorio, pero nos podemos sentar como las 30 facultades regionales, que me parece que es lo que le termina dando un plus, no solo a Villa María, sino a toda Argentina. La última y cortita. Off the record nos decías que también hay, digamos, una buena recepción de que estén segundos en el presupuesto nacional de las universidades, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que también es un trabajo que está haciendo nuestro rector, que se está sentando con la gente que haga falta sentarse. Y bueno, días atrás fue el ministro Massa con el ministro Persic y con el secretario de Políticas Universitarias a nuestro rectorado, donde se reunieron miembros del SIN y el sistema universitario dio apoyo al presupuesto que van a presentar ahora en breve. Y bueno, con la grata sorpresa de que la UTN, que venía siendo la tercera o la cuarta en el orden, si lo hicieramos presupuestario, hoy es la segunda después de la UBA. Así que sí, para adelante la verdad que se plantean muchísimos desafíos donde el presupuestario no alcanza nunca. Pero bueno, por ahí te da la tranquilidad como para poder diagramar el año de alguna u otra manera. Bueno, Gaspar, un gusto. Muchísimas gracias. Compartimos una breve pausa y volvemos con el editorial. Recuperamos brevemente la historia y en este sentido el primer antecedente fue el proyecto del ingeniero Pascual Pesano, allá por 1940, que trabajó fuertemente para posicionar el estudio de las ingenierías. En la primera de las gestiones del presidente Juan Domingo Perón, toma el proyecto de Pesano y crea la Universidad Obrera también. Ese es el antecedente inmediato. En 1953 la Universidad Obrera se llenó precisamente de trabajadores, de hijos de trabajadores y de obreros. En el 59 ya se transforma, como la conocemos hoy, en la Universidad Tecnológica Nacional. Diez años después, en Villa María se abre la delegación, 1969, y a partir del año 93 ya tenemos nuestra facultad regional Villa María. Decíamos que esto es importante porque es relativamente poco el tiempo, pero la fortaleza de las ingenierías, lo decíamos con Gaspar Sena, tiene un ritmo ascendente, creciente y permanente. También vale la pena pensar que cada 10.000 mujeres hay una ingeniera que se egresa y cada 3.000 hombres hay un ingeniero. Fíjense que todavía nos queda mucho trabajo por hacer porque precisamente allí está la demanda laboral. Las UTN a nivel país, a nivel federal, que es lo que decíamos también como insignia de esta universidad, aportan el 35% de los egresados directamente al sector productivo argentino. Por ello es fundamental seguir pensando, y es un muy buen dato el que daba Sena, acerca de que estén ya ubicadas en ese segundo puesto en el presupuesto nacional, porque sin dudas se necesitan más y mejores ingenieros e ingenieras. Yo no me voy a mover del territorio, pero voy a hablar de política, siguiendo lo que está sucediendo en Villa María y recuperando tres ejes que nos habían dejado los últimos días. La primera, que el 6 de noviembre van a elecciones ocho centros vecinales. Ustedes saben que Villa María tiene una organización por barrio con centros vecinales que están a cargo de comisiones directivas que no son eternas, sino que tienen periodicidad en sus elecciones. Cuando no hay consenso, hay elecciones. Precisamente en ocho sectores, entre ellos el San Martín, la Zacacia, no me los voy a acordar todos, Felipe Bota, Ameguino, entre otros, son ocho en total, van a ir a elecciones del 6 de noviembre. Ya se ve en redes algo de lo que típicamente podríamos llamar proselitismo y también ya se ven algunas internas porque inevitablemente y lamentablemente también la política partidaria, incluso las internas partidarias, se están colando en las elecciones barriales. Segundo eje, después de su paso por Europa, donde participó de la actividad en comisión por la Unión Europea, el Intendente Martín Gil volvió a Villa María. Ya el sábado empezó a desarrollar una actividad muy frenética. Estuvo en el Festival del Cordero Cordobés, o parecido el nombre, donde ofreció además fondos para la próxima edición. También participó de un encuentro con más de una decena de intendentes de la zona y de lugares más lejanos aún porque estuvo en Villa María, porque Villa María va a tener una agencia nacional de discapacidad para colaborar en todo lo que tiene que ver con la implementación de planes y de trámites. Y por último, me voy a Juntos por el Cambio, donde las aguas no están para nada calmas. Y quien se ha encargado en las últimas horas de sacudirlas un poco es nuestro corderraño Darío La Capitán, quien es legislador provincial, que salió a responderle a Marcos Caraza, que es el presidente del Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical, intendente de General Cabrera, que está en uso de licencia porque asumió como diputado nacional. Carazo cargó contra Macri diciendo que era el responsable de lo que había pasado en 2019 que determinó Conjuntos por el Cambio todo partido. Salió a defender a Macri Capitani, quien es ya presentado en toda la provincia como el armador de la reta en Córdoba, y también aproveché esa instancia Capitani para pedir contra juez y que rápidamente estén organizando la forma en que se van a dirimir candidaturas provinciales pensando ya en 2023. Salpicadito y rapidito un panorama político que, y voy a la otra cámara, completamos Paula el lunes que viene. Así es, el lunes que viene es el informe de gestión del intendente Martín Gil a las 10 de la mañana, cumpliendo con lo que establece el Carta Orgánica, sin dudas que también allí va a dejar mucha tela política. Otro dato, Mariana, con relación al radicalismo es que la ciudad ya también tiene una nueva, ahí en la vía pública, la cara de Bustamante. Exactamente, Bustamante, que fue el candidato intendente en las anteriores elecciones, está sin dar demasiadas pistas aún para qué, pero se está mostrando, ustedes saben que el referente de Rodrigo de Loredo, Emilia María, es indiscutiblemente Bustamante. Así que, bueno, el lunes que viene seguro además estaremos charlando sobre lo que deje el paso de Gil por el Consejo Deliberante. Bustamante va tres veces al año, fue el primero de marzo, fue el 30 de junio, tiene que volver el próximo lunes y seguro va a dejar definiciones políticas, además de gestión. Así es, y les decíamos entonces, vamos también el lunes a seguir tejiendo y destejiendo la maneja, por otro lado, de Juan Esquiaretti, que estuvo en Buenos Aires y que hizo un guiño bastante fuerte a Facundo Manes para pensar en esa, no sé cómo decirle, vía del centro. Tercera o muchos hablan de cuarta, ¿no? Decían, Juntos por el Cambio, con la figura de Bullrich o de Larreta Fuertes, este sector de Esquiaretti Manes, también Milei, por supuesto, Javier Milei y por otro lado, el Frente de Todos. Bueno, hay como muchas posibilidades. Veremos qué va pasando. Nos vamos, Paula. Así es, agradecemos como es habitual a todas las personas que hacen posible esta emisión de UNITV, también a Erika Fecia, a Graciela de Makeup y a las chicas de Lilo por la indumentaria. Repeticiones. Repeticiones jueves y domingos a la hora 21 a 30 y también pueden recuperar este contenido por las redes sociales de UNITV. Muchas gracias. Buena semana. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!